Hola amigos, bueno, queríamos presentarles unos combos que tenemos en oferta en local para Pejerrey, ya estamos entrando en la temporada del Pejerrey por suerte tenemos algunas lagunas que nos acompañan todavía que tienen algo de Pejerrey y bueno, son 3 combos de la marca Bando tenemos el modelo Predator, caña de 4 metros, toda de grafito pasa hilos de óxido de aluminio, el modelo Expert y el modelo Spirit las 3 de 4 metros, 100% grafito pasa hilos de óxido de aluminio aptos para multifilamento y los vamos a acompañar con el reel de Bando, el Calix 20 que es un reel moderno, excelente, de un ruleman que realmente anda muy bien, con un pick-up bien moderno, bien fuerte todo esto acompañado con el multifilamento en una oferta que no nos van a poder creer así que no hay mucha cantidad, no se lo pierdan, llamen, aprovechen la oferta porque está muy bueno así que bueno, obviamente tenemos un montón de modelos más de cañas de Pejerrey para cañas y reels, para todos los gustos esperamos su consulta como siempre, envíos a todo el país así que bueno, no se lo pierdan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!